Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tuit que te va a permitir traer una protección a tus fotos y a tus videos como nunca antes lo has visto en iOS. Lo primero que debes tener es el jailbreak realizado en tu dispositivo. Para que aprendas a realizarlo, te voy a estar dejando un tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a tu gestor de paquetes de preferencia el cual puede ser Zebra o Silio. Esta demostración la haremos con Silio. Vamos a la parte inferior donde aparecen allí las fuentes y esperamos a que todas terminen de cargar y tienes que estar añadiendo esta repo que aparece acá que es la de Charis. Bueno, es la que prácticamente viene con defecto con cualquier jailbreak. Si es que a ti no te aparece, tienes que tocar arriba a la derecha en el signo más y estar escribiendo repo.charis.com Luego le das ahí en añadir fuente y esta se va a agregar a tu dispositivo. Posteriormente tienes que venir abajo allí en el buscador donde está el icono de la lupa y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que es Album Manager. Ahí lo puedes estar viendo. Vamos a estar tocando allí en el botón de obtener y cuando se habilite este banner en la parte inferior lo vamos a estar presionando y le damos acá en confirmar para que realice la instalación de este tweak que tiene un precio que te lo voy a estar dejando en la descripción de este video pero se podría venir un sorteo. Así que también atento a mi cuenta de Twitter para que este también pueda ser tuyo. Luego presionamos allí en el botón de reiniciar Springboard y esperamos hasta que vuelva del Respring, del reinicio rápido. Una vez que lo haya hecho vamos a estar viniendo ahora al icono de las configuraciones de iOS para estar viendo cuáles son los ajustes que nos ofrece este tweak de Album Manager. La primera opción es para tener desactivado o activado este tweak y si es que ya estás dentro de la aplicación de las fotos y llegas a desbloquear allí algún álbum bueno, se van a estar desbloqueando todos mientras estés dentro de la aplicación de las fotos si quieres eso, activa esta opción. Y si los álbums que tú quieres proteger los tienes todos con el mismo método por ejemplo, todos con el Face ID o en el Touch ID una vez que tú tengas activada esa opción se van a estar desbloqueando todos los álbums para que tú los puedas estar explorando hasta que salgas de la aplicación de las fotos y si dentro de la aplicación de las fotos tú quieres que te esté mostrando los álbums que están bloqueados tienes que tener activada esta opción acá aparece una opción para estar reseteando todos los ajustes tener el tweak ahí limpiecito tal como el día en el cual lo instalaste y obviamente para que todos los cambios se estén aplicando tienes que estar tocando allí arriba a la derecha en el botón de Respring para que cada uno de estos ajustes tome efecto desde acá puedes estar haciendo una donación al desarrollador para que se compre un café yo obviamente te recomiendo que le estés siguiendo allí en su cuenta de Twitter ahí lo vamos a tener a Noisy Flake que es un gran desarrollador así que atento allí en su cuenta para que también le estés siguiendo ahora vamos a estar viniendo acá a la aplicación de las fotos para estarlo viendo en acción lo primero que vamos a estar viendo es cómo estar protegiendo algún álbum si te das cuenta acá yo tengo el de InShot que ya aparece con ese ícono de un candado y si es que quiero estar ingresando me muestra ahí el Face ID y finalmente puedo acceder a él cómo es que yo puedo estar bloqueando algún álbum bueno tienes que estar ingresando simplemente a uno y arriba a la derecha donde aparecen los tres puntitos tienes que estarlo presionando te aparece esta opción de Lock Album si es que tú ingresas te aparecen todas estas opciones puedes estar eligiendo esta opción para estar colocando allí un código numérico acá tú simplemente lo tienes que estar escogiendo y lo vas a bloquear de esta forma también un método de bloqueo es el que tenemos acá el alfa numérico para estar ocupando alguna especie de contraseña ahí tú puedes ver todo el teclado que se habilitó para estarlo haciendo y el más cómodo creo yo es el método de bloqueo ya sea con el Touch ID o con el Face ID simplemente lo escoges y ya está protegido una vez que te salgas si te das cuenta ahora yo puedo estar saliendo de la aplicación de las fotos vamos a estar ingresando nuevamente a ella y nos vamos a dar cuenta que los álbums están protegidos si te das cuenta están allí con ese candado entonces para acceder a alguno de ellos por ejemplo al del Snapseed simplemente lo tocamos aparece ahí el Face ID y ahora puedo ingresar y todos los álbums se han desbloqueado ya que tenían el mismo método de bloqueo con el Face ID ahora si tú quieres estar guardando fotos que estén exclusivamente dentro de este álbum lo que tendrías que estar realizando es venir por ejemplo acá donde aparecen todas tus fotografías y acá simplemente tienes que estar escogiendo una por ejemplo esta que está acá entonces vas a tocar allí abajo a la izquierda donde aparece el botón de compartir y luego tienes que estar bajando hasta la opción que dice en agregar al álbum y acá obviamente tú le tienes que estar indicando por ejemplo el de Snapseed y mira esta opción porque por defecto lo que hace iOS es estar copiando esta foto a otro álbum pero tú le puedes estar diciendo que no la esté copiando para que desaparezca del álbum de recientes simplemente le das allí en mover entonces la foto ha desaparecido acá de tus fotos recientes y se va a estar encontrando únicamente en este álbum y ahora si quieres acceder de una forma más sencilla a todo lo que es a esta fotografía que acabamos de mover bueno lo puedes ver acá en la parte final en los ocultos ahí va a estar la fotografía que acabamos de mover hace un rato la puedes estar viendo también en este sector con extrema facilidad entonces si nos salimos de la aplicación y volvemos a ingresar los álbums si te das cuenta van a estar allí bloqueados ahora si tú no quieres que aparezcan allí con ese ícono del candado y que simplemente desaparezcan tienes que estar viniendo acá al ícono de las configuraciones de iOS y vamos a estar retrocediendo para buscar acá en el centro de control y vamos a estar buscando el siguiente atajo este toggle que aparece aquí el de Locked Albums es el que aparece acá con el AM y ahora fíjate si vamos a la aplicación de las fotos aparecen allí bloqueados si venimos al centro de control ahí vas a estar viendo el ícono que nos muestra que los álbums que están bloqueados están allí visibles pero si tú lo presionas se va a cerrar la aplicación de las fotos y si es que ingresan nuevamente si te das cuenta no aparecen los álbums si presionamos ahí en ver todo simplemente no aparecen entonces ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para que estos álbums bloqueados vuelvan a aparecer? tenemos que venir acá al centro de control y estar activando esta opción del candado la que presionamos recién así que una vez que la hayamos tocado ahora podemos regresar con toda normalidad a la aplicación de las fotos y una vez que hayamos ingresado papá ahí los vas a estar encontrando simplemente tienes que estar allí tocando y vas a poder estar ingresando a estar viendo los álbums con las fotos que tú tienes protegidas ahora debes tener cuidado que esta foto que vimos recién esta que estuvimos moviendo si tú la llegas a eliminar se va a ir directamente a la papelera y no va a estar permaneciendo acá en los álbums de las fotos recientes ¿por qué? porque no hicimos de copiarla y pegarla simplemente la estuvimos cortando y pegando la movimos y nada más ahora también debes saber que este nivel de protección de estos álbums si es que tú vienes acá a la biblioteca de aplicaciones tampoco lo vas a poder estar encontrando en las aplicaciones de terceros si es que hay alguna aplicación que tú ocupas para editar fotos esos álbums que están protegidos simplemente no van a aparecer cosa que jamás vas a estar viendo de forma nativa en iOS y si quieres ver que otras cosas estás realizando gracias al mundo del jailbreak bueno luego que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que vengas acá a la parte superior de mi canal donde aparecen las listas de reproducción y estés ingresando a la tercera que aparece allí reviews de tweaks y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar realizando un viaje al futuro desbloqueando funciones que Apple jamás te va a entregar y todo esto gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao Gracias por ver el video.